...mucho, durante la tarde, lo contaremos como siempre aquí en RFN TV, vemos las 13 mujeres que tiene a su disposición Lisandra Frometa, destrena a la base, a equipos de la balísticos en este partido, por lo tanto ha tenido que hacer algunos cambios Lisandra Frometa, uno de ellos, el más llamativo, es la presencia de Mayreli Stunzunegui, la portera cubana que llegó a mitad de temporada y no certifique hoy su descenso a primera división, a punto de saltar ya a las jugadoras, a la piscina de este barrio de Montequinto aquí en Dos Hermanos, y ahí vemos el primer ataque de la escuela, es Laura Gómez, el lanzamiento ahí vemos ese primer intento de Patricia Genzor, la vaselina que acos de Miriam Ciudad de esta temporada este que estamos viendo repetido ahora mismo, el pase de Julieta Azueco, el lanzamiento a la escuadra de Lebran los aficionados de la escuela que están aquí en la piscina del barrio de Montequinto los goles de Miriam Ciudad que ponen de momento este 1-4 y como decíamos es el gol prioridad para las chicas de Fran Orizo, Patricia Genzor, hacia Miriam Ciudad, y ante la presencia de Claudia Garzón, prácticamente desde el centro de la piscina, esa vaselina recordemos que la escuela Waterpolo Zaragoza, de las bajas de Xenia Sánchez, que llevaba a 41 tantos, 10, ahí lo tenemos otra vez, ante un bosque de brazos de la escuela, encontró un resquicio, el más 5 en el luminoso de la piscina del barrio de Montequinto este club, como decíamos, lo importante fue la incorporación de Mayali el lanzamiento y el gol, por lo tanto, como era de prever, ninguna se ha visto reducida a tan solo dos, capitán hacia Patricia Genzor, el lanzamiento ahora, la expulsión ahora, la que le cae a Raquel Corao, la segunda de esta temporada en esta piscina y ahí vemos el sábado, 4 minutos, que reacción de la escuela, ahí tenemos repetido, ahí tenemos esa acción de superioridad, y como va a definir a la izquierda de la portería de Andrea Corao tenemos final también en Sabadell, en la piscina de Callor, final en Montequinto dos hermanas en Asesa, 16, escuela y va a tener que disputar la promoción de permanencia contra el segundo clasificado de primera división auténtico partidazo el que hemos visto aquí en RFente hubo en ese momento crítico también para las de Fran Orizo portación de Miriam Ciudad con 6 tantos acaba esta fase regular con 57 goles abrazos entre las jugadoras de la escuela algunas lágrimas también en esta piscina del barrio de Montequinto las felicitaciones entre que no lo tenían nada fácil al iniciar este cuarto parcial pero finalmente han conseguido sumar una victoria vital para abandonar el farolillo rojo de la división de Norfemenina en el mejor momento desde aquí, por supuesto también todo el ánimo para las chicas de la agrupación recreativa Concepción Ciudad Lineal que recordemos han perdido en Sabadell por 28 a 2 y que son equipo de primera división también ahora la felicitación de el Dos Hermanas y de la escuela al público presente hoy nos han brindado un auténtico partidazo y el Dos Hermanas también ha cumplido con su propósito de salvarse y seguir un año más en División de Honor nosotros lo vamos a dejar aquí pero volvemos enseguida con protagonistas y también con la MVP del partido no se marchen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!